Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa más en su sección, La Voz del Obrero. Y bueno, es muy importante hoy destacar la situación de la capacitación que se vive en nuestro Estado y por supuesto en el municipio de Acapulco. Por ello, platicamos con el Secretario del Trabajo en Guerrero, Alberto López Rosas. Por supuesto, también con la clase trabajadora, con los empresarios y con nuestro amigo Ruedo Fosco Barabla. Hoy, en una conjunción de esfuerzos, sindicatos, empresas y sobre todo también la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado conociendo esta unión para beneficio de la clase trabajadora. Vamos a ver ese interesante comentario de ver que ustedes tienen la mejor opinión. Sí, efectivamente, César Felipe, a partir de la próxima semana estaremos reanudando los cursos de capacitación con la inauguración que haga el Gobernador Ángel Aguirre Rivero y el Secretario del Trabajo Federal, Alfonso Navarrete Prida. Ya lo tenemos programado. Vamos a reanudar estos cursos que realmente nos permiten mantener niveles de capacitación, de adiestramiento y desde luego fortalecer nuestra capacidad de competencia, que es uno de los factores elementales de estos programas. Por otro lado, también, señor, hay mucha gente que requiere solamente de un empujoncito, de darle la caña para que aprenda a pescar y este asunto con los proyectos productivos son también fundamentales. Efectivamente, es el programa denominado Fomento al Autoempleo y es precisamente la motivación de que quienes ya están establecidos o pretendan establecerse dentro de la economía formal, podamos estimularlos con equipos de trabajo que permitan generar sus propios ingresos y con ello abatir también el desempleo que se presenta en nuestro medio. Mi nombre es Elzo Dircio Blanco, soy encargado de este restaurante Chipalas de Comida China. Pues, gracias a las capacitaciones que hemos recibido de parte de la CTM, apoyado con el sindicato de aquí, César Felipe, nos han capacitado para poder atender mejor a nuestros comensales y ir avanzando, progresando. Tenemos casi cuatro años, hemos ido mejorando cada vez más y nosotros estamos muy contentos con todo eso porque nos ha ayudado mucho, esa capacitación nos ha ayudado mucho. Sí, hemos aprendido y nos han capacitado cómo atender también a una persona. Hola, Alradilla, Marroquín. Trabajo aquí de cocinero en el Chipalas. Y la verdad, esta capacitación nos ha apoyado mucho a nosotros para ir saliendo adelante. Tenemos cuatro años trabajando aquí y verdaderamente nos ha servido de mucho porque personalmente me ha ayudado mucho porque me ha servido a dar una mejor atención a los clientes, ha ampliado mis pensamientos más. Gracias al señor Rodolfo Escobar que se ha interesado en nosotros y nos ha apoyado no tan solamente a mí, sino también a mis compañeros, a mis compañeros meseros, a todos ellos. Nos ha ayudado de mucho esta capacitación que nos ha dado y le agradecemos a él también y al señor César Felipe por el interés que tienen para nosotros los trabajadores, la clase obrera. Muchas gracias por todo eso. La capacitación es fundamental, importante para todos los acapulqueños, guerrerenses, nosotros como prestadores de servicio, hoteleros, gastronómicos, es muy importante capacitarlos todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todo el mundo se prepara, todo el mundo se capacita, pero el trabajador carece de economía, carece de recursos económicos, tenemos que tocar puertas con el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, para bajar los recursos, para preparar al trabajador, capacitarlo, orientarlo, y bajar un recurso económicamente también para el trabajador, porque el trabajador tiene hijos, su familia, sus hijos calzan, visten, comen, estudian y también se quieren divertir. Sabemos perfectamente que la federación tiene muchos recursos para la preparación, para el desarrollo, para el crecimiento, para el sector obrero, para la población. Hay sindicatos muy responsables que se dedican a apoyar mucho al trabajador, apostarle mucho al trabajador, cuidar al trabajador. ¿Y cómo lo vas a cuidar? Preparándolo, capacitándolo. Yo creo en la capacitación. Por eso los trabajadores que representamos, los líderes responsables, ahí está la muestra, porque estuvo Acapulco lleno de gente, porque estuvo Acapulco en esa temporada pasada, este, con mucho turismo, porque el trabajador está preparado, está capacitado. Gracias a los trabajadores, vino el turismo. Y va a seguir viniendo, porque todos los días los vamos a estar preparando. Es una capacitación que buscamos nosotros como dirigentes sindicales, y tocando puertas con todas las independencias de gobierno, porque nos interesa mucho que Acapulco esté siempre activado, que Acapulco esté siempre en el primer lugar, porque el puerto de Acapulco es el puerto más importante del mundo. No hay dudas, pero también hay que activarlo nosotros como trabajadores, el cambio de actitud, el cambio del servicio, dar el servicio de excelencia, el servicio importante. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Rodríguez, a sus órdenes. Mi empresa es La Cabaña del Negro. La relación laboral, sindicato laboral, es muy importante, porque ahí tenemos la manera de capacitar a nuestros trabajadores. Eso es muy importante, porque es una base, la capacitación es una base, de ahí puede partir el trabajador, para poder dar nosotros un mejor servicio a nuestros clientes, y nuestros clientes se vayan contentos. Aquí Acapulco fue el que inició, mucha gente de aquí que se ha ido a Los Cabos, por allá, mucha gente de aquí salió, meseros, cocineras, de aquí salieron, de aquí de Acapulco. Entonces, aquí Acapulco es el lugar donde mucha gente ha salido capacitada para ir a trabajar a otros lugares. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que dar es un buen servicio a nuestros clientes, para que nuestros clientes regresen y hablen bien, sobre todo de Acapulco. Porque, pues, ahorita ve que estuvimos pasando una situación muy difícil, gracias a Dios este año, pintó muy bien el fin de año, inicio de año, arrancamos muy bien. Entonces, la capacitación, vuelvo a insistir, súper, súper, es la base, es la base de la clase trabajadora, la capacitación. Javier Álvarez, gerente de operaciones de espacios publicitarios, y es para mí importante expresar mi agradecimiento al sindicato por este programa de apoyo de becas a la capacitación de la clase trabajadora. Para el compañero trabajador de nuestra empresa es esencial estas capacitaciones, porque de esa forma se forjan de manera profesional con las capacitaciones de mejor manera para que su trabajo sea más eficiente y más seguro. Es por eso que la empresa está complacida por la cercanía que el sindicato tiene con la clase trabajadora, porque eso nos da a ver que están preocupadas por la gente que trabaja de día a noche, y que es muy importante saber que el sindicato trabaja y que está cumpliendo. Bien, sin duda alguna creo que la capacitación es la madre de las virtudes en el trabajador. Si usted se capacita, sin duda alguna rendirá mejor, el visitante se irá contento, porque vendrá a usted un servicio de calidad y de excelencia. Pero además, dentro de esta capacitación que brinda la Secretaría del Trabajo y también hay la posibilidad de que usted adquiera una cantidad económica que en temporadas bajas es demasiado, demasiado buena. Así que ahí está la capacitación como punta de lanza, los actores principales que son los trabajadores, el aspecto del gobierno del Estado y, por supuesto, los líderes sindicales. Pero sin duda alguna la próxima semana tendremos más acerca de la cuestión y de la vida de los trabajadores. Así que yo me despido. Saludos a César Fulipo Leiva. Recuerden que nos pueden ver también a través de www.lavosdelobredoctm.com.mx y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!